La lucha y confrontación de clases Las guerras de independencia en América revelaron, en la confrontación, las luchas entre los criollos que aspiraban a gobernar y terminar con la supremacía de los españoles en el poder, y a la vez, la ancha franja de las castas y las razas. Las razas, empleo, perácides, la palabra razas, porque no existe nada más que una raza, el antopos, la persona humana. Sin embargo, en la gran pugna histórica por la independencia, los criollos, hijos de españoles, eran ya los americanos, voz común que exalta y cristaliza una nueva clase ilustrada en América, frente a los peninsulares. Razones había para ello, y además, los americanos estaban entrañados con sus nuevas patrias y con la tierra misma en que nacieron. Era una confrontación inevitable, en la cual la pasión por la libertad, de parte de los criollos ricos y poderosos, procedía a su vez de la revolución francesa y el gran despertar de la Ilustración. Las castas y los pardos eran auxiliares, y a veces, los verdaderamente vencidos. Por ello, en Venezuela, ocurrió un acontecimiento histórico que hubiera merecido la pluma de Mars, el Mars del 18 de Brumaño. En efecto, en la gran batalla política de Simón Bolívar, surgió, en la tierra bravía de los llanos, un Atila, así le denominaba el gran escritor venezolano Usdar Pietri. Un Atila que se alzará al frente de los negros, los pardos, las castas, los indios. Un ejército impresionante de valentía y de odio, que constituyó, en el seno de la guerra de independencia, la presencia de los olvidados. En efecto, un asturiano pobre, que había estudiado en el Instituto Real de Oviedo, se graduó como piloto allí, eligió emigrar a Venezuela. Se llamaba José Tomás Bobes. Había nacido Bobes, como Simón Bolívar el Caraqueño, en el año de 1783. Bien hecho, alto, forzudo, ojos verdosos y barba rojiza, se encontró, en los llanos venezolanos, furiosos hombres a caballo. Los negros y los pardos, apartados del festín de la vida, pero llenos de energía, en Bobes encontraron un líder implacable. Puso en marcha un ejército de negros y pardos, que almacenando el odio y humillaciones desde siglos, Bobes les propuso una gran rebelión, la venganza. Bobes hizo generales a negros, lo que para los criollos y los realistas era inconcebible, y los puso en pie de guerra para las masacres y el saqueo. Aparentemente, llevaba la bandera del rey, pero era un subterfugio. Los criollos insurgentes estaban contra él, como los realistas, y él contra todos. Bobes encabezó, en la contienda de dos clases emparentadas, la tercera opción, la del odio y la lanza-muerte para los unos y los otros. La iglesia consideró escándalo las galopadas bárbaras de Bobes, con pardos como capitanes, lo cual hasta entonces era poco creíble. Un ejército que incendiaba y destruía todo a su paso. Uslar Pietri, mi amigo, en su historia de la rebelión popular de 1814, retrata bien esa caballada sin freno con un líder popular que conocía el lenguaje de la violencia, lo que había vivido de niño y de estudiante, rodeado de ricos. Ahora, en los llanos venezolanos, encabezaría el movimiento de los de abajo, que él representará en la gran epopeya de las insurgencias con el descontento popular de siglos. Ellos no creían que los criollos vencedores cambiarían su suerte, y no dejaban de tener razón. La pregunta entonces de Bobes todavía hoy es inquietante, dadas las inmensas desigualdades. Uslar Pietri dice que Bobes quería expulsar de los llanos hasta el último blanco. Murió en combate Bobes en Urica, 1814. Lanza en Ristre, en combate. Pero la memoria trágica del guerrillero de masas ha perseguido hasta nuestros días la historia de Venezuela, y poco a poco se ha reconocido, en letras de molde, que Bobes ocupa un espacio propio, que en realidad Bobes fue el líder del primer movimiento popular. En Venezuela se produjo, en el margen de la insurgencia, un levantamiento de clases que fue radicalmente condenado por criollos y por realistas. Ahora se rememora de otra manera, como una verdadera lucha de clases que asustó a la vez a los criollos y a los realistas. Una tempestad reveladora de que para vencedores o vencidos los pardos y negros no contaban. Historia que cruza la memoria como un relámpago. Venezuela ya ha comprendido que Bobes representó una crisis social verdadera y terrible. Todavía hoy, Bobes es un hombre de las clases populares en crisis. Venezuela ya ha comprendido que Bobes es un hombre de las clases populares en crisis.